Hola gente con ganas de cocinar, bienvenidos al recetario. En esta ocasión prepararemos unas deliciosas pizzas. Con esta receta nos salen 4 pizzas de aproximadamente 28 centímetros de diámetro. Para los ingredientes de la masa vamos a necesitar 500 gramos de harina, 50 mililitros de aceite de olivo o de su preferencia, 11 gramos de levadura, 10 gramos de azúcar, 5 gramos de sal, 30 gramos de mantequilla y 270 mililitros de agua tibia. Para los ingredientes de la salsa vamos a necesitar una pieza de cebolla, dos dientes de ajo, 30 gramos de mantequilla, 200 gramos de puré de tomate, un cuarto de cucharada de sal, un cuarto de cucharada de pimienta blanca o negra molida, y un cuarto de cucharada de orégano molida. Mezclamos el azúcar con la levadura en los 270 mililitros de agua tibia y dejamos reposar de 5 a 10 minutos. Al pasar esos minutos observaremos que la levadura aumentó su volumen. Formamos una fuente con la harina y vertimos la levadura en medio de la fuente. Integramos poco a poco la levadura con la harina. Agregamos la mantequilla incorporándola con la harina. Y agregamos el aceite. El aceite nos servirá bastante para que nuestra masa tenga mejor textura y al amasarla sea más moldeable. Amasamos hasta obtener una masa no pegajosa y con cuerpo. Cuando obtenemos la masa deseada, no pegajosa y con cuerpo, la cubrimos con un trapo y dejamos reposar en un lugar tibio durante 15 minutos. En lo que reposa nuestra masa, engrasamos las charolas con aceite o mantequilla y le colocamos un poco de harina. Amasamos un poco y ahora sí, a formar las bases de nuestras pizzas. Tomamos un poco de la masa y la extendemos en forma de círculo, calculando que cubra toda la base de nuestra charola. Dejamos un grosor de medio centímetro aproximadamente, aunque puedes darle el grosor de tu preferencia. Ya que cubrimos la charola con la masa, cortamos el sobrante con un cuchillo. Y picamos la masa uniformemente con un tenedor. Dejamos reposar de 5 a 10 minutos y procedemos a precalentar las bases por 5 minutos a 250 grados centígrados y posteriormente dejamos enfriar. Mientras nuestras bases se enfrían, preparamos la salsa, derretimos la mantequilla y una vez derretida agregamos la cebolla y la freímos. Agregamos el ajo. Y freímos un poquito más. Integramos el puré de tomate. Agregamos la sal. El orégano con la pimienta. Probamos para verificar sazón y al primer hervor apagamos el fuego. Ya que nuestras bases están precocidas y se han enfriado, distribuimos la salsa uniformemente en las bases. Y agregamos el queso. Puede ser rebanado o rallado, como sea de nuestra preferencia y en la cantidad que sea de nuestro agrado. Colocamos los ingredientes de nuestra elección. En esta ocasión, nosotros elegimos jamón y jitomate como complementos. Una vez listas nuestras bases con todos sus complementos, metemos de nuevo las pizzas al horno a 250 grados centígrados hasta que el queso se funda. Aproximadamente 5 a 8 minutos. Y listo. Ahora, a disfrutar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!